Hola, soy Alexis Castro, tengo 22 años, mediocampista zurdo y soy el nuevo refuerzo de San Lorenzo. Mis expectativas son con este club triunfar más que nada, ganar grandes cosas, creo que hay plantel como para luchar, cumplir los objetivos que tiene el club y triunfar más que nada eso. El hincha de San Lorenzo se va a encontrar con un jugador que le gusta agarrar la pelota y siempre trato de dejar el 100%. Me encontré con un club grande en todos los aspectos, me sentí muy cómodo desde el primer momento y el club es muy lindo, estoy muy contento de estar acá. El sueño futbolístico es ganar grandes cosas con este club, crecer yo como persona, como jugador, aprender de la jerarquía de mis compañeros y de lo que me ofrece este club. Voy a dejar todo por esta camiseta, para mí es un sueño cumplido de estar acá y vengo a triunfar. ¡Gracias!